¿Qué es la Oficina de Defensa del Consumidor? En la Oficina de Defensa del Consumidor vamos a ir identificando aquellas prácticas que consideramos que son positivas a los consumidores de modo que el sector privado pueda dar cumplimiento a la normativa como corresponde y desde el consumidor pueda tomar conciencia de cuáles son los comercios que en este sentido han sido homologados y reconocidos por la OMIK. Vamos a trabajar en esta iniciativa en tres temáticas, la primera tiene que ver con la exhibición de precio, todos los productos tienen que tener su precio exhibido. En segundo lugar, vamos a reconocer todo lo que tenga que ver la política de cambio de producto, en este sentido no hay restricciones de días y horarios para realizar cambios de productos y vamos a avanzar y reconocer ese punto sobre los comercios de Bahía Blanca. Y la tercera iniciativa está vinculada a lo que es el servicio de cubierto, entendemos que el rubro gastronómico en los relevamientos que hemos realizado en los últimos días no está claro qué se entiende por el servicio, por lo cual la oficina lo que va a plantear es reconocer a los comercios que no cobran el servicio de cubierto. El nivel de incumplimiento depende de la región, depende de la localidad, es mayor o menor. Nosotros este año, por ejemplo, hicimos los operativos que nos pidió tanto el gobernador como el ministro Gresta, entiende, de ir a la costa. Hubo localidades que obviamente el nivel de incumplimiento era muy alto, principalmente en lo que nosotros consideramos que es lo básico, que es que el precio tiene que estar exhibido, ¿no? O sea, nosotros apuntamos a que el consumidor esté informado. Somos conscientes, indudablemente, de que hay una ley que hay que cumplirla. También conocemos de las picardías de muchos comerciantes respecto a de exhibir o cómo zafamos, entre comillas, de exhibir los precios. Pero también debemos reconocer que esta competencia despiadada que se ha dado en los últimos años hace que muchos, para poder conservar o retener el cliente, prefieren que traspase la puerta del comercio y generar la venta dentro del local y no exhibir el precio. Es decir, esto lo contemplamos. Pero también nos vamos a comprometer, indudablemente, en este programa para trasladarlo a todos los comercios de la ciudad y vamos a ver si podemos lograr por lo menos un cumplimiento importante de esta normativa. Apoyamos esto porque entendemos que nuestros asociados, como el resto de los comerciantes, son responsables y son leales. O sea que por ese lado no habría problema. Entendemos también que muchas veces hay algún desconocimiento de estas normativas y en función de eso hay quizás incumplimiento de las mismas. En ese sentido, nosotros lo que vamos a hacer a partir de abril son unas capacitaciones divididas en tres jornadas dirigidas a los comerciantes.